Diagonal El Punto Crítico, Twitter, arroba El Punto Crítico. Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Diecisiete horas con treinta minutos, regresamos, ya tenemos en la línea a la senadora Silvia Garza Galván, ella es presidenta de la Comisión de Cambio Climático, secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos, así como integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería en el Senado de la República, es senadora por el estado de Coahuila. La buscamos a ella para que nos pueda dar su opinión y su parecer ante la detención de Humberto Moreira. Hay que recordar que él fue gobernador del estado de Coahuila del dos mil cinco de diciembre del dos mil cinco al cuatro de enero de dos mil once, dejando al estado con una deuda de más de treinta y tres mil millones de pesos. Ahora, el día de hoy, se anuncia que la policía española, allá en el aeropuerto de Barajas, detiene a Humberto Moreira y lo acusan de lavado de dinero, blanquear los dineros. Esta unidad de delincuencia central de economía y finanzas española le finca responsabilidades. Aquí en México no se ha visto ninguna acción, por eso es que buscamos a la senadora Silvia Garza Galván, ella como representante del estado de Coahuila y como representante de la sociedad, que nos diga cuál es su opinión. Senadora Silvia de la Garza, muy buenas tardes. Te saluda Eduardo Ramos Fuster y te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Buenas tardes Eduardo, muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y bueno, pues lamentable que otras autoridades estén haciendo el trabajo que se requiere que se haga aquí en México. Y mira, por supuesto que hay denuncias presentadas por diferentes diputados, y también tu servidora que presentó, por ejemplo, lo que se me viene ahorita, que recuerdo en el 2014, el 9 de octubre, solicité a la PGR que, al señor Javier Villarreal, que era el excesorero del estado y que declara Estados Unidos, y él se declara confeso de haber lavado dinero. Bueno, pues este delito se sigue por oficio en México y pues solicité que se pusieran manos a la obra. También el jueves 26 de marzo del 2015 también solicité, y hasta la fecha no me han dado respuesta de este punto de acuerdo, también solicité a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores investigara al Senado sobre operaciones entre el gobierno, el Estado y la compañía Lidman Trey. Lidman Trey, una de sus filiales es Fricrea, de escándalos ya conocidos en México y que también desfalcó al Poder Judicial de Coahuila, porque pues ahora casualmente también hay una Lidman Trey España y entonces hay sumas de dinero muy importantes que habría que estar la unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda pues estar viendo cómo están en relación todos estos dineros que se están jugando del país. Yo recuerdo haber escuchado en la radio a Ciro Gómez Leida que le iba a crear una noticia diciendo que había una fuga de capital de Lidman Trey México a Lidman Trey España por una cantidad de exoabitante como de 3 mil millones de pesos. Todo ese tipo de cosas es muy lamentable porque pues bueno, las autoridades españolas están haciendo el trabajo y pues nosotros tendremos que esperar a ver cuál es el desenlace final de esta novela que inició hace mucho tiempo y que en Estados Unidos detuvieron a los principales operadores de todos. Fíjate que ya en redes sociales he visto algunos tweets y Facebooks que dicen que qué chistoso o qué coincidencia que esto se dé en España a prácticamente dos días de las elecciones en Colima. ¿Qué opinión te merece? No, 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 pues no, 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 la verdad no. Difícil de que se pueda ligar, ¿no? Que una autoridad española europea se coluda con el Partido Acción Nacional. No, pues si la fuga, el atrapar el Chapo beneficia al PRI o eso atrapar a Humberto Moreira beneficia al PAN. Yo creo que no, yo creo que los mexicanos estamos cansados de que no se haga justicia, de que nuestras unidades de inteligencia no hagan lo propio. Aquí lo importante es, independientemente de lo que se ve, bueno, pues que en esta recaptura del Chapo, pues que se ve todo. Primero que nada, que se investigue, pues quiénes fueron los colaboradores, cómo pasó todo lo de su fuga, pero que también se investigue las grandes empresas y el montón de empresas que tiene, cómo es posible que existan sin darnos cuenta. Y en la parte de Humberto Moreira, pues se tiene que investigar aquí en México. No es posible que Estados Unidos y España estén haciendo la tarea. Y llegar y también, ¿no? En esta investigación, pues que se diga hasta dónde es responsable de todo esto. También tiene derecho a defenderse. Pero de una vez por todas, que ya se finalice esta telenovela que tiene quebrada Coahuila y que no habrá, tendremos que pagar los coahuilenses la megadeuda por 30 años. Y que en 30 años, como está pasando ahorita, lo que hay en Coahuila es para reírse. Toda la obra que hay en Coahuila es obra federal. O sea, estamos a expensas de que nos apoyen las diferentes secretarías para estar realizando deuda. Digo, haciendo obra porque tenemos que pagar la deuda. Sí, el problema se quedó grave allá en Coahuila. A ver, ¿qué necesitamos? En primer lugar, vamos a ver, han dicho hasta ahorita, a fin de que presuman de que tenemos la mejor ley de transparencia en papel. A ver, tener la mejor ley de transparencia en papel no significa que haya transparencia en Coahuila. Ay, que hasta ahorita no nos pueden decir en qué se gastó ese dinero. Bueno, en el supuesto caso de que hubiera estado todo regular, hasta ahorita todavía no se contesta. Entonces, tenemos que ver qué pasó en Coahuila, cómo, dónde se va a parar ese dinero. Nosotros presentamos en la Procuraduría, cuando estaba de titular el Procurador Murillo Cara, le presentamos todo un cúmulo de papeles enormes y queríamos que él solicitara los bienes que le estaban incautando a Javier Villarreal, porque no había autoridad que lo reclamara y los senadores, como senadores, no podíamos. Entonces, el gobierno de Coahuila dijo que ese dinero no era de Coahuila y le solicitamos que al menos México hiciera, la PGR hiciera lo propio, pues para que ese dinero al menos regresara a México, porque todos sabemos que son de las arcas de Coahuila y es muy lamentable todo lo que está pasando, pero más lamentable que nuestras autoridades no hagan los propios. Se quedan con los brazos cruzados. ¿Cuáles son los pasos a seguir, senadora? ¿Qué habrá que hacer? Porque si bien es cierto que ya lo detuvieron, lo están investigando en Europa, concretamente en España, y con acusaciones graves, ¿habrá posibilidad de traerlo a México para que se le juzgue y se deslinden responsabilidades? Pues mira, yo hace un rato mandé un comunicado a prensa y una de las cosas que tengo que resaltar es que necesitamos asegurar, o sea, vamos a felicitar a las autoridades mexicanas su colaboración en las indagatorias. Esto es lo primero que necesitamos hacer. Y bueno, pues, créanme que estos delitos son muy graves por los que lo están acusando. Es lavado de dinero, es cohecho y es delincuencia organizada. Creo que son delitos muy graves, muy graves, que no pueden quedar impunes. Por supuesto que habrá el periodo de presentar pruebas, etcétera, etcétera, pero, insisto, es Estados Unidos y España. Ahora, la vida que llevaba Humberto Moreira, y tú lo puedes ver en las redes, pues, no es una vida de estudiante que está becado. Y dice el mismo Moreira en declaraciones allá en la Unión Europea que él se está pagando sus maestrías, ¿no?, que son del orden de unos 60, 70 mil pesos mensuales. Me gustaría poder tener la oportunidad de platicar sobre estos importantes cambios que se están haciendo toda vez que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha impulsado la inversión en México de nuevas empresas. Se habla de 120 millones de dólares en esta nueva empresa que se inauguró el día de hoy. Me gustaría tener la oportunidad de hablar de esos temas contigo. Con muchísimo gusto y creo que estamos en un punto muy bueno a nivel mundial para iniciar y apuntalar, no puedo decir una nueva economía porque lo hay, pero, bueno, necesitamos generar muchos empleos verdes que beneficien a la población. A la población no le interesa de qué color llega el empleo. ¿Qué quiero decir con esto? A la población le interesa que todos, todos los políticos y funcionarios nos pongamos a trabajar en bien de México para que esto repercuta en el bien de sus bolsillos. Y eso es excelente, mi estimado Eduardo. Te agradezco mucho y aprecio el que nos hayas tomado la llamada y sin lugar a dudas el que nos puedas acompañar en esta mesa de trabajo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Con mucho gusto y muy buenas tardes.